en presencia de nuestra especialista la que nos acompaña desde un comienzo nuestra columnista astrológica si te pones el auricular lo vas a escuchar cualquiera porque es tu momento es para inspirarte te vas a inspirar gracias, gracias, es necesario bueno, presentada ya directamente Virginia Soberón Vir bienvenida, muchas gracias gracias a ustedes siempre un placer estar acá y venir a conversar con ustedes tengo buena onda también con ustedes eso es bueno menos mal acá tenés una amiga bueno, yo en realidad me gustaría como venir por un tema que es el día de los milagros que creo que la gente no lo conoce demasiado y que está bueno saberlo hoy es el día de los milagros? no, el sábado el sábado va a ser el día de los milagros y se llama así a todos cada año el sol se une con Júpiter entonces el sol que es nuestra conciencia Júpiter que es la expansión y el crecimiento y la idea es como que nos expande justamente uno de los tips que voy a recomendar para ese sábado es que podamos hacer digamos una revisión de que nos expande en quienes somos que actividades que hacemos nos permiten expandirnos y crecer en lo que somos o sea super introspección super introspección pero expandirse para afuera así que bien y con qué objetivo haríamos esto en el día del milagro? para justamente intencionar digamos Júpiter todo lo expande entonces es un buen momento para para verse creciendo porque vamos de esa manera vamos a crecer también ese día a su vez también hay una conjunción de Venus con Urano y eso hace que digamos esta manera de expansión que vamos a tener va a ser diferente va a ser uraniana va a ser disruptiva no va a ser el cambio convencional al que estamos acostumbrados ¿no? Uy va a estar bueno y vamos a desear también que no lo sea lo cual también está bueno o sea que sería un día recomendable ir tranquilo Sí en realidad tomártelo para vos yo siempre recomiendo prender una vela para mí el fuego es sagrado justamente entonces yo prendería una vela y escribiría justamente acerca de eso que acabamos de hablar y al final quemaría un laurel que el laurel tiene que ver con la abundancia y Júpiter tiene que ver con la abundancia entonces más en Tauro que tiene que ver con nuestros recursos entonces está bueno quemar un laurel y esparcir Yagra si conocen es un polvito no sé qué es Yagra bueno Yagra es un polvito que se compra se puede adquirir en arbolisterías en lugares yo lo pongo en la billetera lo pongo para manifestar abundancia exacto y tiene un olor riquísimo además o sea que en esta temporada Tauro nos va a gustar esparcir un poco de Yagra y bueno tratar de escuchar una canción que nos guste de conectarnos con algo que nos haga sentir lo que somos y agradecer también y poder como tiene que ver Júpiter con las creencias entonces yo diría creemos en lo que somos o sea o qué queremos ser digamos y qué nos tenemos que sacar de eso que ya no nos identifica en lo que ya no creemos ¿no? o sea en qué de nosotros sí creemos uy va a estar muy bueno este fin de semana te digo en qué de nosotros creemos claro en qué cosas de nosotros sí creemos o sea que a veces no son tal vez las circunstancias de la vida ¿no? y bueno poner un poco de atención en esas en esas cosas y poder hacer que esas cosas realmente formen más parte de nuestra vida se expandan en nuestra en nuestra individualidad qué genial o sea vamos a tener un sábado por este día del milagro en el que nos va a ayudar mucho a esto de expandir o sea de ir para adentro primero y de ahí expandir sabiendo las cosas que queremos ser exactamente y que no queremos ser exactamente un día para nosotros mismos digamos como de amor propio me gusta sí 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 tiene que ver con la valoración y el sentido propio de la vida por ahí capaz que ya lo dijiste ya respondiste lo que te voy a preguntar ahora pero va de vuelta por qué tengo que esperar a que sea este sábado si bien es algo que podamos hacerlo cualquier día exacto por qué esperamos el sábado bueno porque aprovechamos la energía porque justamente está a nuestro favor exactamente o sea lo que la idea es que esto que podemos hacer todos los días y que está buenísimo si lo queremos hacer todos los días porque genial o sea quien pueda tener esa práctica todos los días sí sería la verdad que sería adiós chicos está elevado está elevado pero bueno sí tal cual no podemos todos hacer eso entonces la idea es que podamos aprovechar la energía astral que tenemos a favor y que también la usemos en esas cosas en el crecimiento personal la idea es también evolucionar evolucionar entonces nosotros hablábamos la semana pasada hace dos semanas en realidad sin ser nosotros expertos accediendo a google.com pero acá tenemos la experta una publicación de instagram qué significa cómo influye en toda esta energía plutón retrógrado primero explicarnos qué cómo influye y si influye o no se relaciona con el día del milagro que sucede el sábado bueno no empecemos porque por parte a ver plutón ha entrado este año a acuario sí hemos dicho que ese plutón en acuario un plutón que iba a sacar digamos todo el poder de los colectivos de las comunidades de las redes de internet de la inteligencia artificial acuario es todo eso no es cierto bien plutón va a empoderar ese lugar plutón transforma destruye y empodera bien transforma destruye y empodera es muy pro exacto bueno te quiero ver con un tránsito de plutón encima me va a decir siempre repro basta de procesos evolutivos pero capaz que ya lo tengo sobre la luna capaz que lo vengo teniendo y bueno obvio porque hace como unos 7 meses me viene agarrando plutón ahí plutón está en la carta de todos en este momento transitando en una porción de vida de esa carta no es cierto o sea que a todos nos está afectando un área de vida bien está buenísimo por eso recomiendo mis sesiones de que vayan a conocer por qué ámbito de vida le está transitando para poder entender qué proceso están haciendo entonces en este momento a nivel social podemos decir que ese plutón que ha entrado en acuario que ha movido a tantos colectivos que ha sacado como todo el poder de esa gente en este momento retrograda que significa como que se apaga un poquito y empieza a revisarse sobre sus propios pasos que es lo que hace cualquier retrogradación de cualquier planeta como habló con Mercurio empieza a revisarse sus propios pasos no es cierto todas estas transformaciones que estamos haciendo a nivel colectivo y de colectivos es como que va a pasar a un periodo de revisión no va a ser tanta la actividad que se va a ver como la que se ha visto se ha venido viendo porque además después va a entrar a Capricornio de vuelta en donde en Capricornio tiene que destruir un par de cositas más que han quedado pendientes y ahí recién entrar a esta era acuariana que algunos ya dicen que ya estamos otros que no para mí sí y poder realmente empezar a manifestar otro tipo de cambios que tienen que ver con el poder social el poder de las masas de los colectivos de los amigos ah bien o sea de un grupo de personas exactamente ok uy me gustó o sea está bueno que seas incorporado la parte esta de los amigos porque interesante también capaz que algunos que se van tanando nos vimos gracias incorporándose que se vaya mi ley exacto también tienes que ver claro claro por eso te digo o sea todo ahí está digamos vamos a empezar a ver estas cosas de colectivos y ahí estamos hablando de diferentes personas que piensan diferentes cosas como conviven de que manera se relacionan pero Plutón saca todo de abajo de la cloaca y lo larga para afuera o sea que es un proceso duro es un proceso duro y además vamos a ver esa digamos materia fecal del colectivo también por decir sentido figurado chicos no es literal vemos acá la sombra de cada uno sobre la mesa exacto vamos a empezar a ver la sombra de eso así como en Capricornio hemos visto la sombra del poder político porque lo capricorniano es lo vertical ahora vamos a ver la sombra del horizontal bien no es cierto si bien se va a empoderar eso así como se ha empoderado el poder político en el siglo pasado ahora se van a empoderar esos colectivos pero vamos a empezar a ver que cosas también tienen esos colectivos que hay que depurarlas claro uy muy buena que hay que regresar digamos claro esto es un proceso social Plutón es un planeta transpersonal lo cual significa que nos afecta mundialmente o sea es algo que va a pasar acá va a pasar en España va a pasar en todos lados digamos o sea entonces y se va a sentir de esa manera en todos lados entonces los procesos de Plutón a nivel astrología mundana creo que son bastante interesantes y a nivel astrología personal debo decir que no sé si hay un tránsito cuando toca algún punto de la carta importante más fuerte o sea es peor Plutón retrogrado que Mercurio retrogrado en lo personal no 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 o sea no hay peores ni mejores son cosas distintas son energías distintas exacto y las retrogradaciones no son peores porque esto de ver que ir para atrás es peor es muy Capricornio y Plutón está en Capricornio y eso hay que desecharlo ok entonces me gusta porque voy aprendiendo ¿sabes? entonces ahora tenemos que ver que las cosas tienen otra dinámica que no es la dinámica lineal entonces significa que retrogradar y revisar es también depurar es también aprender más profundizar ¿no es cierto? entonces en ese proceso de ir hacia lo que ya conozco también aprendo qué es lo que me interesa de lo que conozco qué me sirve qué no veo los errores que tengo o sea hay un trabajo ahí que no es menor ¿me entienden? no siempre se puede ir para adelante mirando hacia el horizonte fingiendo demencia de todo lo que quedó atrás exacto caminando entonces Plutón Retrógrado nos va a hacer pensar como colectivo social que somos en qué cosas han venido pasando en qué cambio hemos venido viendo digamos en qué temas se han venido hablando a nivel social a nivel cultural buenísima parece genial bueno entonces qué lindo es consultar con alguien que realmente sabe entonces también no lo veamos al proceso de retrogradación como te digo como algo malo ¿me entiendes? y tiene que volver a Capricornio a sacar algunas cuestiones más sucias todavía de la política que no hemos visto y que necesitamos ver porque con este Plutón en Acuario vamos a construir desde otro lugar o sea esta visión que tenemos de la sociedad en jerarquía va a cambiar bien lo cual está bueno también me parece es menos diferente como para ir también llevando más idea a la gente el sábado día del milagro sí prender una vela intencionar acerca de en qué queremos expandirnos sobre todo en lo que somos y esparcir yagra que es un polvito de la abundancia y quemar un laurel la vela la recomiendo que sea la dorada dorada eso te iba a preguntar si los colores también tienen sí alguna significación el dorado tiene que ver con la abundancia estamos en temporada Tauro y nos gusta la plata los taurinos necesitamos que todo esto que estamos por intencionar también se concrete ok vos sabés que recién estábamos hablando fuera de aire ya que dijeron la palabra Tauro de por qué nos cuesta tanto levantarnos de la cama estábamos modo Tauro digamos ese es un mood digamos tipo de energía que nos deja le voy a decir a Roque yo me desperté re tarde hoy Roque llego tarde porque soy Tauro adiós bueno tenemos muchos planetas en Tauro y justamente eso es la que veníamos hablando está Venus está Urano está Júpiter está el Sol está Mercurio chicos estamos todos ahí adentro modo comida modo dormida modo placeres personales pero sobre todo yo recomiendo ay sí yo estoy comiendo una barbaridad con razón bueno eso era ver bueno está Urano en Tauro Urano significa cambio cambio en la energía taurina en la energía taurina no le gusta cambiar pero bueno a ver hay que cambiar y que hay que cambiar lo que uno consume bien que sociedad queremos tener que seres queremos tener en la calle veamos que consumimos de donde consumimos todo bien desde el alimento hasta nuestro cuerpo hasta nuestra espiritualidad hasta lo que vemos y consumimos en la tele en las redes todo 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 forma parte de la nutrición de lo que necesitamos hoy para poder este creo yo te moví el micrófono yo fui ya fui estos son mis poderes fuiste vos fuiste vos fuiste vos fuiste vos a ver ¿habéis intentado de vuelta? fue muy bueno es muy bueno ahora con ustedes chicas me divierto este bueno aprovechen para comer pero para comer bien o sea coman saludable traten de de repensar el tema de cómo se alimentan de qué se alimentan bien en todos los sentidos claro o sea veamos Tauro desde el lugar uraniano que está bueno este nos expandamos desde un lugar más de mejor de más bienestar ¿no? la palabra yo hablaba hoy con un amigo y me dice yo estoy buscando el bienestar le digo tal cual esa es la palabra bienestar y ahí viene y entra perfecto ahora y entra perfecto ¿entendés? y encima tiene que ver con varias cosas ¿no? el bienestar no está en solo trabajar en solo estudiar hay que ir bien o sea justo estábamos hablando hoy del acto de laburo y hablábamos de che tampoco está bueno tanto laburar todo el tiempo laburar no es que seamos vagos o que no nos guste laburar pero necesitas tu tiempo de ocio Tauro también te está mostrando eso a Tauro para el toro le gusta estar echado vos sabés que no sé por qué yo no soy taurino yo dicen que soy virgo pero algo de taurino tengo para mí para mí algo de taurino siempre le dije te gusta dormir y comer algo de taurino está bien bueno pero son cosas que justamente en este Plutón en Capricornio son cosas que con ese Capricornio estaban mal porque no eran productivas bien Capricornio quiere producir y tiene que producir y tiene que ganar plata y tiene que bien entonces todo eso va en contra de eso otro de lo que nos da placer muchas veces ay no entonces como yo como buena libriana que me quiero expandir acá en el día de los milagros mi reflexión está siendo como equilibro en lo que me creo o sea yo libriano quiero equilibrarme en lo que me creo en cómo te ves exacto bien en lo que me creo y en cómo justamente me doy espacio a lo que soy y qué espacios le doy uy está muy bueno o sea va a ser bien reflexivo el fin de semana sí aprovechenlo y disfrútenlo trajo cartita sí está a punto de ir está viendo ahí trajo cartita hay que aprovechar esta situación tenemos que cerrar ahí bueno sí quieren ver qué energía viene para el programa o sea nada bueno el consejo del tarot para el programa siempre siempre viene bien aparte el tarot siempre es muy asertivo sí además deja pensando qué tengo que hacer mezcló mezclá mezclá saca una carta y vemos qué energía está buena trabajar ahora ustedes bien ven claramente que no soy el mejor mezclando pero o sea a veces que si jugás un poco al póker vos sabés que el póker no si juego al uno ahí está ves sí sí porque mezclás bien si vos vieras las cosas que yo veo el detrás me acuerdo que antes cuando no sabía mezclar agarraba todas las cartas las esparramaba y las juntaba cuando era niño más que nada claro hace un par de añitos claro bueno creo que está mezclada sí saca la que quieras y veamos para el programa esa es para el programa trabajar a mí siempre me tocan ¿la uno? ¿en serio? sí, sí, sí de verdad a mí siempre me tocan cartas difíciles cuando voy a los programas chicos le tengo que decir esto es un karma no sé qué pasa pero me toca hablar de las cartas más duras y porque yo creo que la gente necesita entenderlas ok después me empiezo a pensar por qué es como el deber de comunicarlo exactamente acá hay un deber de comunicar de qué se trata esta carta ¿cuál es? esta carta es el arcano 13 ¿no es cierto? que mucha gente le tiene miedo porque le dicen la muerte pero en realidad no se llama la muerte se llama el arcano sin nombre ok ¿por qué el arcano este no tiene nombre? porque está haciendo un proceso en el cual está empezando a construirse o sea este arcano tiene que es parecida a la energía a la de un adolescente por ejemplo un adolescente que necesita empezar a sacarse los conceptos que trae del padre y la madre ay perdón padre y madre ¿bien? entonces empieza a pasarle la guadaña a esos conceptos y empieza a generar una individualidad una propia visión empieza a decir yo no quiero ser como mi mamá en esto yo no quiero ser como mi papá en esto ¿me explicó? entonces es como que se empieza a armar ese esqueleto ¿no es cierto? que ese esqueleto después va a crear una piel nueva es un proceso de transformación el arcano sin nombre o sea justo viene perfecto por lo que estábamos hablando exactamente viene perfecto vamos acompañados con los astros sí 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 creo que y sí es que todo esto va acompañado estamos hablando del mismo lenguaje bueno ¿a qué nos invita esta carta? justamente a purificar todo eso que venimos diciendo que no nos produce ya bienestar que ya no nos identifica que ya no creemos que ya hemos cambiado maleza y forma de ver la vida que se quedó betusta no sé por decir de alguna manera y la idea también es poder desmitificar un poco este arcano vivir este arcano de buena manera es un proceso evolutivo muy grande y para qué estamos acá si no es para eso para evolucionar esta carta te invita a tener un poco de respeto a la muerte como proceso de la vida misma si hablamos de la muerte acá hablamos de la muerte de los procesos que nos pasan todo el tiempo de relaciones de momentos de trabajos de cosas habla de eso es una buena carta a mí me encanta a mí me encanta porque encima yo soy un arcano 3 y este es un arcano 3 estamos en el mismo nivel evolutivo entonces es como que sí o sí hay que sacar digamos para poder manifestar esa energía adolescente que tiene la carta hay que sacar todo eso en lo que ya no queremos más para poder identificarse y crear una identidad que bien auténtica autenticidad exactamente tiene que ver con eso ¿me dejas sacar una para mí? las paso yo las pasa vos pasan pasan Ailín no se iba a ir sin su carta y eso me encanta mi carta mi carta como que tengo que esperar de este proceso que estamos todos conectados usted pregunte Ailín lo que era porque usted tiene un derecho personal total ah bien la luna que interesante bueno bueno uy no ese bueno uy Dios no no la luna es un proceso de introspección la luna es un proceso de introspección y en el cual a ver si la podemos ver bien yo soy medio lela acá si voy a acercarle un poquito para esa ah bien ahí estamos bueno la luna se trata de un momento digamos en el cual esos dos lobitos que están ahí abajo no ven todo el panorama de manera clara o sea no lo ven de manera transparente están viendo fisonomías sombras y cosas que aparecen a la luz de la luna que si bien tienen un encanto y una magia especial también tienen poca claridad y confusión esos dos lobitos no saben que acá algo se está gestando en el en el lago que algo existe acá abajo no es cierto este abajo es nuestro inconsciente la luna tiene que ver con un proceso inconsciente entonces la idea con esta carta es vivirlo al proceso me parece que hay que estar digamos y maternarse en la luna porque la luna tiene que ver con la madre y con la maternidad entonces hay momentos en los que uno tiene que reflexionarse en uno mismo ¿no? es justamente de eso que venimos hablando es poder habitar un poco el lugar inconsciente y saber que de ahí en algún momento va a salir claridad pero que es un momento para ver las cosas bajo esta luz o sea aprovecharla desde el lugar lindo el lugar hechizante el lugar mágico no deja de ser un lugar mágico la luna que lindas cartas creo o por lo menos es lo que siento no soy el especialista no hay cartas lindas y cartas feas sacate una pues yo saqué yo no pero vos sacaste por tu ah quizás que una persona claro claro querido esta es una sesión en vivo yo si tengo lo que si tengo lo que de especialista lo hago pero por supuesto y si yo pero por favor no re y bueno te van a exponer te van a exponer yo que no queriendo mostrar mi lado tu lado sensible mi lado sensible no es solo tus personajes querido bueno elijo esta me tiene esta me llama bueno buenísimo esta carta se llama el juicio final ay bueno gracias por todo mentira mentira se termina si no en serio o sea hay algo hay un proceso que llega a una culminación llega a una culminación y de una manera muy clara y evidente ok bien o sea acá hay un llamado al cual no me puedo hacer el otro sota exactamente entonces la idea es una vez que ya vimos y que hicimos consciente lo inconsciente ya no hay vuelta atrás bien bien entonces esta carta habla de mucha claridad o sea diferencia de la carta de Aileen que te manda un proceso esta carta te manda a cerrar un proceso por juicio final bien bien o sea acá hay una claridad digamos en la cual decís lo que estoy viendo es o sea esto no va a cambiar punto cerremos en realidad si va a cambiar o no pero que pasa cuando ves que ya lo viste ok no te podes dejar de hacer claro o sea una vez que lo viste o sea hay a look acá es más voy a pensar todo el día en que es acá viene un llamado porque este vos fijate como este ángel llama no 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 un llamado a la paternidad bueno ojo 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 no porque acá hay un chiquito un bebecito en el medio ¿cómo estás diciendo en serio? perdón no 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 escucha 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 todas las cartas todas las cartas tienen diferentes lecturas posibles ¿no es cierto? podría ser un caso de obvio o sea como una papisa también podría estar gestando un hijo y no gestando un proyecto o sea a ver o sea qué bueno no nada qué sé yo pero acá acá hay un llamado ¿no? hay una cosa que se evidencia y que este aparece como algo que es para vos un juicio ok es algo que no no podemos ya eh no cerrar bien uy un momento de cierre hay que tirar por la cadena algunas cosas bien está bien está bueno sí me gusta la carta ¿no? no es linda la carta y además la carta es la anterior a la última o sea es un proceso ya totalmente trabajado ah ok o sea una carta que ya está en el proceso evolutivo llegando a su fin al cierre claro y todas esas cartas tienen para mí digamos como un valor de aprendizaje y de sabiduría justamente esa evidencia tiene que ver con eso bien ¿entendés? uh así que bueno viene lo bueno de esto lo bueno de esto es cuando ya digamos después de esto vuelve loco o sea y el loco ¿el loco qué es? el loco que es como un comodín que no tiene número es la carta del tarot que no tiene número porque se puede poner en cualquier parte del proceso del camino del héroe que es el camino del tarot ok y resetea el loco empieza un nuevo proceso bien se larga se lanza se aventura o sea después estos vienen cosas nuevas claro exacto ahora está en un momento de cierre exacto este es el cierre para algo nuevo que llega con experiencia con conocimiento así es me está gustando Buchi te espera esa sesión te va a gustar más te va a gustar más rodeado de los cristales todo eso directamente sesiones a las cuales podemos acceder a través de bueno en realidad yo tengo ahora ya decidí abrir mi Instagram chicos vamos todavía había que hacerlo había que hacerlo sí ya sé fue un momento fue un momento debo admitirlo me ayudaron varios amigos los puse miren como fijé digamos ahí estamos nosotros ustedes están ahí en mi parte fija este y bueno era un Instagram personal como verán digamos pero ahora estoy poniendo cosas por ejemplo de tips de todo lo que tiene que ver con tips tantos de brujis verdes de plantas de hierbas de lunares de fases lunares de qué hacer de rituales y bueno estoy así como construyéndome un poco ahí con todas las cosas estas que sé esto es un curso en redes sociales aunque no lo crean hay que salir de todo lo que sabes bueno yo creo que a ver si yo tengo toda esta información sé que está por entrar Júpiter en Géminis ahora y se va a empezar a armar acá se arma digamos es como la carta de él no te puede hacer la sota exacto si ya sabemos de que ya claro que tenés ahí te salió estas un par de semanas estoy seguro que te salió sí sí me sale me sale y la verdad es que bueno me pueden digamos contactar yo estoy haciendo sesiones tres días como mucho a la semana porque bueno yo también tengo otra profesión soy madre tengo un montón de cosas chicos pero la verdad que me hace muy bien hacerlas ayer tuve una sesión fue hermosa me lleva a estudiar porque tengo un combo que es como muy completo que tiene astro y tarot entonces vemos tanto carta astral como cartas de tarot oráculos hay de todo hay de todo hay de todo de todo la gente se va con mucha información de va a admitir no sé si información que le harás información a la gente espero que viene de todo corazón yo se la comunico claro yo soy como ese puente entre todas las herramientas y la gente y está buenísimo porque cada vez se conectan más y creo que esta gente también está buscando salir un poco de esto que hablábamos de tanta contaminación de todo tipo que a veces nos metemos y nos hace que nos vayamos de nosotros mismos y bueno entonces hay como un momento ahí de conexión que está buena y a la vez te llevas un montón de preguntas por lo menos no sé si respuestas pero te llevas un montón de preguntas seguro este vemos tránsitos cuando es con con astro este hay gente que está teniendo tránsitos como te decía un tránsito de Plutón sobre tu luna no sé si me vas a decir que es tan divino Plutón ¿entendés? claro a veces te levantas o te levantas claro todo a través de Instagram Virgi Virginia ahí ya puse mi link con el Whatsapp eso estaba estaba bien bueno fue una de mis tareas fue una de mis tareas excelente tenés que llegar a más personas a mí porque sos capa sí en realidad está bueno abrirse y ver que la gente también ya le interesa porque a estos chicos realmente no le interesó a nadie hace un tiempo aunque no lo crean claro yo creo que hace un par de años viene en auge y se lo está tomando mucho más en serio y está buenísimo desde el 2020 chicos de la pandemia exacto es que la pandemia fue dura fue un proceso de introprección obligado una vez tuvimos acceso a otro tipo de opciones o sea a ver una bruja en Tucumán ustedes que se imaginan una señora que hace amarre claro ¿me entendés? es la de Hansel y Gretel digamos bueno no o sea empezar a a desmitificar esas cosas y a ponerla en otros planos y a que nos sirvan como herramienta psicológica y evolutiva nada para mí es mi contribución a la revolución social que en el 2022 cuando Argentina fue campeón del mundo se lo deben a la comunidad de brujas se lo deben estaban ahí todos frisando jugadoras y además ¿saben qué? ha ido a pasar algo muy loco con ese mundial a mí me hicieron una nota en octubre de ese año y me pidieron que tire las cartas hasta fin de año y al final me salió el sol y veníamos re mal veníamos subía el dólar subía el dólar que daba calambre y yo tenía que decir que al final tú íbamos a estar abrazados bajo el sol y me sentía una idiota pero qué de dónde vamos a abrazar claro y la gente me miraba con la cara en el mismo programa como diciendo a mí inventaste otra cosa para la carta cortala bueno y yo decía bueno un momento de mucho encuentro entre los argentinos y todo como que estaba medio raro claro porque nadie se hubiese imaginado bueno saben que fue muy loco porque yo no me olvidé más de esa carta nadie se hubiese imaginado yo dije wow esa carta estaba ahí contándome algo que yo no tenía idea bueno y de qué me estaba hablando que tremendo que tremendo vir te agradecemos un montón tu visita gracias en serio la verdad que es un placer para mí venir acá un placer es nuestro estamos muy agradecidos de que nos sigas eligiendo y que vengas ya saben la pueden encontrar a través de instagram donde está el link de whatsapp virginie soberon así la encuentran la buscan y la encuentran vamos a fijar un día y la fijamos para que sea nuestra columnista para hablar de astro me gusta me gusta muchas gracias me gusta también bueno gracias a ustedes chicos la verdad que divino siempre gracias a todos y bueno espero que les sirva esto del día de los milagros bueno yo les iba a decir chau a todos porque faltan 5 minutos pero todavía no no nos vamos faltan 5 minutos te parece que nos acomodamos un ratitín una pausa corta pausita y venimos para la despedida